Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, el que tenga estas tres cosas, que le den gracias a Dios, pues porque ya se conviven, libre de preocupación, por eso quiero que aprendan el refrán de esta canción. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide, la salud y el dinero, que no los tire, que no los tire, hay que guardar, eso conviene, que aquel que guarda siempre tiene, el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide, la salud y el dinero, que no los tire, que no los tire, un gran amor he tenido, y tanto en el corazón, nunca pensé que un descuido, pudo hacérmelo perder, con la salud y el dinero, lo mismo me sucedió, por eso pido que aprendan el refrán de esta canción. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide, la salud y el dinero, que no los tire, que no los tire, hay que guardar, eso conviene, que aquel que guardar, siempre tiene, el que tenga un amor, que lo cuide, que no los tire, la salud y el dinero, que no los tire, que no los tire. ¡Gracias!